Buenos días a todos y todas. En complemento a todos los temas de desarrollarse en este Congreso Nacional realizado por la Contraloría de la República, vamos a desglosar unos importantes conceptos o elementos que debemos de considerar todos los que realizamos gestión pública en nuestras instituciones. En forma importante, tenemos las decisiones financieras contables a partir de los indicadores financieros, alertas y resultados. Esto es importante para una gestión pública desde el punto de vista para todas aquellas personas que están en un puesto de decisión, porque ya manejan recursos públicos. Como parte de los elementos a desarrollar en esta presentación tenemos el objeto general, el contexto y desafíos sobre el toma de decisiones, conceptos básicos, propósito y uso de algunos indicadores financieros clave, alertas, efectividad de los resultados y su relación con los estados financieros. De igual forma, vamos a ver los pasos a seguir para el buen uso de los indicadores financieros, las alertas y los resultados esperados. Y por último, vamos a desglosar unas reflexiones y conclusiones finales para el uso de los indicadores financieros. Como bien lo mencioné, el objetivo general es proporcionar una orientación en el uso de estos conceptos en la toma de decisiones, donde en primera instancia tenemos los indicadores financieros, las alertas y resultados. ¿Para qué todo esto? Todos aquellos que toman decisiones en el sector público y están bajo su tutela el manejo de recursos públicos, debe haber una transparencia en esa gestión. Deben tomar decisiones y decisiones en las cuales estén fundamentadas en información razonable, veraz y confiable, donde también se debe realizar rendición de cuentas a todos aquellos ciudadanos a los cuales debemos como partícipes de la información financiera. De igual forma, todos estos indicadores, alertas y resultados van de alguna u otra forma a fortalecer el sistema financiero y operativo de cualquier institución. Hay que considerar como parte de los procesos de que toda esta integración de información se basa principalmente en la naturaleza de la organización, el cometido estatal, contexto económico y sectorial, porque sabemos que existen empresas públicas que se basan principalmente en servicios y en el caso de municipalidades que se basan principalmente en inversión de obra y prestación de servicios y cualquier otra institución que tenga a su haber en el cometido estatal. Actualmente, como parte de los procesos, en el contexto general y desafíos de la toma de decisiones, es importante recordar de que en actualidad, en muchas instituciones públicas, el que toma decisiones es unipersonal o a veces colegiado, en el caso de juntas directivas, consejo municipal, alcaldías, gerentes, gerentes financieros, gerentes generales y demás de las instituciones que conforman el sector público. Pero, normalmente, cuando se hace ese tipo de análisis o de toma de decisiones, normalmente se toman en cuenta dos conceptos o dos elementos integrales, como lo es la planificación y el presupuesto. ¿Dónde? Sin menospreciar, lógicamente, esas son herramientas meramente para seguimiento y control del gasto e ingreso y del accionar de los objetivos a considerar para el desarrollo de sus funciones. No obstante, la idea de hoy es que esa información financiera se coagule con el proceso de planificación y presupuesto para que se pueda hacer una información integral en esa toma de decisiones, porque a veces esa información es limitada, basada en comportamientos, como bien lo mencioné, en tema presupuesto, solamente en control de efectivo en el caso de ingreso y gasto. ¿Qué tanto recibimos? ¿Qué tanto gastamos? Pero no hay una visión integral como debería existir con una información financiera, por lo que esa imagen que se detalla en la información financiera puede ser parcial y, en algunos casos, inexacta a la situación financiera real que tiene la institución. Como lo mencionaba, esa visión debe cambiar a una visión integral, una visión en la cual debe robustecer y proporcionar una visión más completa y dinámica de la salud financiera en la institución, permitiendo de manera integral formar parte de los insumos medulares para la planificación estratégica. En primera instancia, deben incorporarse los elementos financieros más reales y específicos, cualitativos y cuantitativos. Eso viene a llevar a dar un valor agregado porque los elementos de información financiera muchos lo conocen solo por elementos cuantitativos, cuando ahora, por las mismas normas y los elementos que conlleva el desarrollo de estados financieros, surgen con más relevancia los elementos cuantitativos, de los cuales permiten un análisis más integral a la toma de decisiones. De igual forma, la información financiera viene a promocionar más desarrollo en la visión plurianual, que a veces nos encontramos limitados en las instituciones públicas porque se basan principalmente en comportamientos históricos de recaudación y de gasto o una planificación en la cual se basa principalmente en desarrollo o recaudación o de obra pública en forma general. Esto se debe fundamentado en el artículo 176 de la Constitución Política, donde realmente se debe realizar una plurianualidad más enfocada a aspectos de posibilidades financieras de poder llevar a cabo los objetivos a desarrollar. También es importante indicar que la información financiera con los indicadores va a permitir la tendencia y el desempeño económico con base a la información pasada y factores posibles de cambio. Recordemos que los estados financieros se desarrollan por bases históricas de información, con estimaciones importantes en relación a análisis de riesgos, tendencias, provisiones, contingencias y demás elementos que se pueden estimar en algún momento o se tiene certeza de estimación. De ahí la importancia de generar el manejo de alertas y los riesgos financieros que pueden conllevar a una institución pública a un cierre o a una quiebra. Ahora bien, como parte fundamental de esta exponencia, tenemos los tres conceptos fundamentales, donde lo más importante y como parte de las definiciones, tenemos los indicadores financieros, donde como bien lo conocemos son métricas que se calculan a partir de los estados financieros, métricas en las cuales se realizan pesos relativos en relación a mezclar ciertos conceptos que nos va a dar un resultado en relación a la rentabilidad, a la liquidez, a la solvencia y a la eficiencia cooperativa. Va a permitir medir las probabilidades, tendencias, puntos débiles, puntos fuertes de las instituciones, de ahí la importancia de tener tanto las cosas positivas como las cosas negativas que pueda surgir de la información como tal y de los indicadores. Las alertas, punto medular en la toma de decisiones y en el manejo de gerencia. Lo más importante es determinar cuáles son las anomalías que se están dando o las tendencias negativas que se puedan generar en el análisis de los indicadores financieros, en donde se puede determinar de forma automática por sistemas contables o financieros, aplicaciones u otros o de forma manual basadas en observaciones de ciertos indicadores. En estos momentos, muchas instituciones públicas se encuentran en un proceso más bien de poder realizar, obtener sistemas o herramientas tecnológicas para poder integrar apenas la información. Pero es importante considerar que ojalá dentro de las partes de los requerimientos técnicos para una adecuada implementación de sistemas integrales y robustos, consideren en los elementos de indicadores financieros y de alertas para los seguimientos respectivos, con el fin de determinar el tercer punto que corresponde a resultados. Estos resultados forman parte integral de los dos elementos anteriores, como los indicadores financieros y alertas, porque realmente vamos a evaluar los resultados esperados una vez que se hayan analizado los indicadores financieros y haber atendido las alertas detectadas. De ahí la importancia del seguimiento en todo el periodo en que se desarrolla los estados financieros y la información financiera para atender en forma oportuna, eficaz y eficiente todas aquellas alertas, ¿verdad? O indicadores de resultados negativos que se puedan surgir. Ese análisis de las tendencias con relación a los estándares se debe hacer de forma integral con la información interna establecida. No es lo mismo los indicadores o los parámetros de análisis para una empresa pública que busca rentabilidad a una institución pública en la cual se basa principalmente en una eficiencia y eficacia retribución de todos los tributos que recaudan a la prestación de servicios y a la inversión pública. De ahí la importancia de tener a su haber todos los indicadores económicos tanto externos como internos porque existen indicadores también que se puedan generar por la misma ciudadanía. Así mismo, para continuar, tenemos los indicadores normales, ¿verdad? Los normales en ese sentido que tenemos para el análisis financiero en los estados financieros. normalmente existen diversos tipos de indicadores. Esos indicadores normalmente se agrupan en cuatro que son los principales. ¿Cómo es? La liquidez. Esa liquidez lo que va a permitir es qué tanto va a cubrir las obligaciones a corto plazo. O sea, cuál es la dinámica y la posibilidad de responder de forma rápida todos aquellos compromisos en que la institución puede asumir o tener. Tenemos en primera instancia la relación circulante. Donde tenemos la fórmula de activo circulante y pasivo circulante donde se va a encontrar eso es en el estado de situación financiera. Donde se va a permitir ahorrar la capacidad de la institución para cubrir de sus obligaciones a corto plazo como lo mencionaba. También tenemos la relación prueba del ácido que es más circulante en este caso o corriente donde se van a excluir los inventarios y de igual forma se van a estar incluidos o identificados en estado de situación financiera. ¿Qué va a medir esa razón de prueba del ácido? Medir la capacidad de la institución para pagar sus deudas sin contar con los inventarios también conocidos como razón de liquidez inmediata. Este tema de la liquidez es un tema muy medular en las instituciones públicas porque es casi con el capital de trabajo que tienen para poder desarrollar todas las actividades que tienen bajo su tutela. De ahí la importancia de que cuando cualquier gerente o cualquier alcalde o cualquier puesto de decisión y de gerencia que vaya a realizar alguna toma de decisiones este indicador le va a permitir determinar realmente con qué cuento para trabajar en cierta forma. De ahí la importancia de que si hay una baja liquidez se deben de tomar acciones inmediatas en la gestión de cobro. Determinar también los elementos del por qué las políticas de cobro han sido deficientes o no dentro del proceso de gestión de cartera. De igual forma se puede determinar por los términos de negociación de alguna deuda a corto plazo. Así mismo tenemos otro tipo de indicador que es solvencia que en este caso se desprende la dependencia del ente por medio de la deuda. O sea, qué tanto tiene dependencia de la deuda para poder operar. De ahí que los niveles de endeudamiento son importantes para cada institución analizarlos y darle un monitoreo respectivo. ¿Qué vamos a analizar? Bueno, la fórmula es de activo total y pasivo total, donde se va a ubicar el estado de situación financiera. ¿Qué vamos a interpretar? Mide por qué parte de los activos está financiado por deuda. Un valor alto puede indicar un riesgo elevado de insolvencia. El que el que su solvencia esté basada en transferencias, por ejemplo, conozco o conocemos más bien desde el punto de vista de de algunas instituciones públicas que se basan o dependen de las transferencias de gobierno central y esa transferencia de gobierno central si se les quita por así decirlo, queda en una una solvencia o un un elemento este limitado para poder accionar. Tenemos también el riesgo de cobertura de los intereses donde estos costos intereses o los intereses propiamente financieros indica cuántas veces el beneficio operativo cubre los gastos por intereses. Un valor mayor muestra una mayor capacidad para poder cubrir esos gastos financieros. La idea propiamente es no depender de deuda. la idea en cualquier presupuesto familiar o cualquier presupuesto o situación financiera empresarial es no depender solamente del endeudamiento sino poder generar ojalá menos dependencia en apalancamientos y demás aunque existe la posibilidad como medios de seguimiento o de monitoreo. Igual tenemos como parte de las decisiones basadas en las razones de endeudamiento un alto puede indicar la necesidad de reducir la deuda mediante venta de activos no esenciales o la emisión de acciones y o bonos. Efectivamente por ejemplo el estar buscando un endeudamiento o tener también recursos ociosos y optar por un endeudamiento podría entender que algunas situaciones pueden acogerse para subsanar esa situación de los niveles no óptimos. También tenemos los indicadores de rentabilidad que estos principalmente se pueden determinar como parte de las empresas públicas. Si bien es cierto tenemos tipos de instituciones públicas la rentabilidad realmente se basa en aquellas instituciones que buscan esa rentabilidad. En el caso de las municipalidades o algunas instituciones que son de servicio propiamente de retribución como en el caso como lo mencionaron de las municipalidades en ese caso principalmente las municipalidades se basan en retribución total de lo que corresponde a la inversión de la recaudación de los tributos e inversión pública para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. En el caso de las empresas públicas sí buscan esa rentabilidad de ahí que a ellos les aplica otra normativa particular porque se busca ese tipo de conceptos como parte de su razón de ser. La fórmula propiamente se basa principalmente en el activo de las cuales se ve el beneficio neto el ROA que es el retorno de los activos y el ROE que es el retorno a los patrimonios. Principalmente se basan en un análisis veramente de la utilidad junto con estos conceptos de los cuales en primera instancia tenemos utilidad neta entre ventas totales estos se encuentran en el estado de rendimiento financiero mide que el porcentaje de las ventas se convierte en beneficios netos un valor más alto indica una mayor rentabilidad. En el caso del ROA como mencionaba este estado se utiliza la utilidad neta y el activo total donde vamos a considerar dos estados el estado de rendimiento del estado de situación financiera. ¿Qué va a medir ese indicador? Mide la eficiencia de la institución para generar utilidades a partir de sus activos y por último lo que correspondería la rentabilidad de capital invertido en este caso bueno esto está en el sector privado en accionistas pero lo más importante es con el capital la rentabilidad con base al capital invertido bueno en este caso capital de trabajo que tenga la institución ok ahora si los márgenes de rentabilidad son bajos la institución podría enfocarse en aumentar sus ingresos o reducir sus costos operativos esos son algunos lineamientos o elementos que se pueden considerar en ese sentido dentro de los pasos a seguir en el buen uso de los indicadores financieros y las alertas y resultados tenemos este diagrama donde se identifican los diferentes pasos que podría realizar y desarrollar las diferentes personas que toman decisiones primer punto indicadores es seleccionarlos propiamente con base a la naturaleza que tiene cada institución analizarlos e interpretarlos de forma adecuada implementar los sistemas de alerta temprana esto se puede hacer en forma automática o en forma manual evaluación de resultados financieros y su impacto en la gestión pública uso de indicadores financieros en la planificación y presupuesto donde comentaba anteriormente es importante ver esa integridad para poder realizar las estimaciones competentes para de igual forma tener como producto transparencia y rendición de cuentas en la gestión que realizamos con los recursos públicos esos impactos o esas decisiones que vamos a tomar van a ser o van a determinar la sostenibilidad en el corto mediano y largo plazo esos desafíos y mejoras prácticas en el uso de esos indicadores van a dejar originar mejores indicadores financieros a final de cuentas lo más importante también es poder solventar estas decisiones en una innovación en el monitoreo financiero con el uso de tecnologías y herramientas donde principalmente tenemos a cargo aplicaciones o sistemas donde puedan ser monitoreados de forma adecuada ahora bien tenemos como parte de los elementos de análisis podemos considerar la estructura de los estados financieros donde en primera instancia tenemos los activos donde podemos determinar alguna alerta en relación a la solvencia dando por la situación de disminución ¿cómo se puede originar esa disminución de solvencia? bueno por temas de activos deteriorados o activos no productivos o un desuso eso nuevamente genera una alerta importante en el proceso ¿por qué? porque esta alerta lo que nos viene a decir es que debe analizarse a lo interno si existen planes para poder solventar a futuro nuevas inversiones en el tema de activos o de igual forma poder determinar si existe una planificación adecuada para lo que es mantenimiento renovaciones o recursos necesarios para poderlo realizar por otro lado tenemos los pasivos donde lo más importante es tener los niveles de estimación adecuada ¿de qué manera? bueno tener todas las contingencias todas las cuentas por pagar o todas las obligaciones en forma adecuada y medible en la cual nos permitan no tener problemas de liquidez recordar también que en los pasivos existen elementos propiamente fiscales comerciales y hasta elementos propiamente de derecho los cuales podemos decir en un impacto fuerte por ejemplo por una demanda en lo cual nos puede limitar o depender de recursos en los cuales estaban proyectados en algún momento tenemos el patrimonio donde si identificamos propiamente pérdidas en ese sentido habría que analizar los orígenes propiamente de por qué esas pérdidas se han acumulado o se han venido originando ¿qué conlleva eso? bueno a replantear la forma de operar las leyes que están relacionadas propiamente con la integración de los recursos que migran hacia la institución y propiamente todo ese elemento de análisis se debe ver en forma integral como le mencionaba bueno existen las normas de obligaciones legales donde principalmente tenemos elementos como las cuentas por cobrar perdón por pagar en caso de vacaciones o aguinaldo o las provisiones por sentida porque hay que identificar elementos o picos por así decirlo de posibles fechas o periodos donde puede haber una migración importante y la cual debe estar preparada la institución para asumir esas responsabilidades también de igual forma podemos ver las responsabilidades como le mencionaba comerciales donde podemos determinar por medio de las notas a los todos financieros o las cuentas competentes determinar el avance para poder saber si va a llegar a impactar o no en algún momento de la misma manera en forma integral bueno tenemos la información del estado de rendimiento donde podemos ver los ingresos aquí es importante determinar que los ingresos son los que van a representar propiamente a los gastos a justificar los gastos ¿por qué? bueno si los ingresos tienen un comportamiento hacia la alza así va a ser de alguna u otra forma la gestión que se realice a nivel operativo al no haber ingresos propiamente de forma necesaria o disminución perdón de los ingresos podríamos entrar en un problema de ineficiencia operativa y altos grados de gastos financieros o operativos que no van alineados a estos ingresos por otro lado también tenemos los resultados del periodo donde de alguna u otra forma podemos identificar con base en la estructura bueno cuáles son las apariciones favorables o desfavorables en un periodo u otro así mismo tenemos las alertas enfocadas a lo que es el estado de flujo efectivo donde podemos identificar los diferentes naturalezas en la generación o en donde están fluyendo estos recursos principalmente efectivo clientes de efectivo esto nos va a dar un parámetro particular en lo que estamos gestionando ya sea en actividades operativas en actividades de inversión o de financiamiento donde es importante revisar los niveles de inversión y cómo se están siendo retribuidos a el que hacer y a la necesidad de los ciudadanos en esta situación podemos enfocar acá y tal como lo muestra la la depositiva bueno podemos ver dos elementos importantes en el caso de la capacidad de la entidad para mantener los servicios públicos por un lado tenemos que determinar qué tan actualizadas están estas tasas con base a los elementos propiamente de integración con los costos estos costos propiamente se debe de llevar bajo una premisa de a menor costo pero a mayor eficiencia a menor costo a mayor eficiencia esto conlleva a que se debe analizar dentro del interno de la de la institución la sostenibilidad y la continuidad de esos servicios con las proyecciones competentes y si fuese necesario los cambios operacionales así mismo bueno como parte del análisis de algunas cuentas que mencioné tenemos las cuentas por corales e inventarios al igual que otras cuentas que son parte del balance pero estas principalmente son cuentas materiales en algunas instituciones y lo que es importante es darle seguimiento para ver si existen o no alertas en relación a esas dos cuentas número uno propiamente cuentas por cobrar bueno tenemos que determinar qué tan antiguas están cómo están las prohibiciones cómo están los elementos propiamente qué tan actualizada está la información qué tan veraz está la base de datos de igual forma la recuperación de la cartera cómo ha sido la gestión las políticas internas para poder recuperar esa cartera y propiamente determinar el impacto a futuro para poder tener los recursos necesarios como dije anteriormente en el quehacer institucional en el caso de inventarios igual se deben de llevar los elementos adecuados del manejo del manejo de los inventarios para un almacenamiento adecuado manejo que no se generan inventarios obsoletos o deteriorados de ahí que los costos operativos no tiendan a ser altos ¿qué se puede hacer? bueno identificación de estrategias internas como nivel de uso de mecanismos contractuales por ejemplo bajo demanda o planes de compras viables cierro con esta frase tan importante enfocada en lo que se expuso el día de hoy que corresponden a que nunca dependan de una sola fuente de información financiera diversifica tus datos y utiliza indicadores claves para obtener una visión completa de la salud financiera muchas gracias 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 Gracias.